Buenos días a todos, somos el grupo de Jesús, Jorge, Zahra y yo Julia y nuestro grupo se llama Sky Seekers que significa buscadores de cielo. Pues bueno, nosotros querríamos expresarles lo que hemos estado trabajando últimamente, que nos lo propuso la Universidad de la Laguna y el astrofísico del Canarias, que era un reto en el que tuviésemos que calcular la curva de luz, su morfología y su estado dinámico. Aquí podemos observar los distintos, los diversos puntos que vamos a dar a tratar a medida de esta exposición, como nuestro asteroide, cómo lo encontramos en la luz, el portal, el cálculo de la curva, la tabla de datos y el resultado. Pues bueno, nuestro asteroide es el 16-2011 Konomaru, que es un asteroide de tipo NEA, que significa Near Earth Asteroid, que significa que es un asteroide que pasa cerca a la Tierra, que a su vez también es un NEA, que es un Near Earth Object, que es un objeto que pasa cerca a la Tierra. Pues bueno, si quisiésemos clasificarlo según su órbita, este pertenecería a la familia de amor, ya que tiene una órbita y una trayectoria exterior a la terrestre, pero sí coincide con algunos puntos de la órbita de Marte. Fue descubierto en 1994 por Yoshio Kushima y Osamu Muramatsu en Japón. Además tiene un periodo de rotación de 2,998 horas y su punto mínimo de distancia entre la órbita terrestre y la órbita del asteroide es de 0,146636 unidades astronómicas. Pues también el perihelio, que es la parte más cercana al Sol, es de 1,135 unidades astronómicas. Y la felio, que es la parte más alejada al Sol, tiene una unidad astronómica de 4,522 unidades astronómicas. Algunos de estos datos fueron complementados con el Minor Planet Center, que es el centro de planetas pequeños. Bueno, nosotros utilizamos la aplicación de Casa Asteroides como programa para poder observar el cinturón de asteroides y gracias a ello pudimos observar y detectar asteroides, votar detecciones entre otras personas para conseguir puntos y sacar de la base de datos, datos para poder realizar la curva de luz. Vale, también hemos utilizado el portal de Casa Asteroides, que ha sido un recurso para nosotros en la obtención de datos. Allí se han tratado diferentes niveles, como es el nivel de usuario, en el que se podían hacer detecciones de imágenes reales hechas por telescopio. Y también el astrónomo 1, en el que se comparaba si era aceptable o no las detecciones previamente votadas. Y, por último, el astrónomo 2, donde recogimos todos los datos que utilizamos en nuestra investigación. Vale, ¿por qué utilizamos este asteroide? Este asteroide tiene múltiples datos en diversas noches, lo cual nos ha ayudado a minimizar los errores y a facilitar la búsqueda del patrón de cada fase. Este asteroide al principio constaba con 17 quintetos, que serían unas 85 imágenes, pero hemos tenido que descartar un quinteto porque estaba alargado. Y a la hora de hacer los cálculos, la cantidad del flujo no era la correcta, ya que la aplicación hacía una comparación entre la luz de la propia estrella que había alrededor y del propio objeto estudiado. Después, finalmente, alineamos todos los puntos para que el margen de error fuera mínimo. Y, finalmente, se sumaron y el sistema automáticamente ha hecho un objeto madre, que es como una combinación de todos los quintetos, para poder obtener los datos de la fotometría. Una vez descargados los datos del objeto madre, los organizamos en unas tablas y teníamos datos como puede ser el tiempo, que lo medimos en día juliano, el flujo de luz, que lo medimos en magnitudes relativas, que cuanta más magnitud menor es el flujo de luz, y también teníamos el error, que lo representamos con unas barras de error en las gráficas. Una vez tenemos los datos organizados en tablas, realizamos una serie de gráficas, una por cada noche de observación, nosotros teníamos dos, y cada una de estas gráficas tenía un error distinto. La existencia de un error diferente para cada noche se debe a que la situación del asteroide en el cielo cambiaba porque se va moviendo, y entonces las estrellas que tomamos como referencia a la hora de medir la magnitud relativa, que es relativa al... porque, como explicó mi compañera, el programa compara la cantidad de luz que se recibe por parte de las estrellas y del cuerpo que estamos estudiando. Como las estrellas no son las mismas, pues el error que tenemos es diferente también, aparte de que pueden cambiar el zinc, que el zinc se trata de la distorsión atmosférica que hay en el momento de la observación o el fondo de cielo, que se ve alterado por la contaminación lumínica, por ejemplo. Vale, aquí tenemos la gráfica de... la gráfica de la primera de las noches. Vemos que tenemos las barras de error y la... tenemos en el eje de las ies, tenemos la magnitud relativa, como ya expliqué, que es la cantidad de flujo de luz, que recordemos, cuanto mayor sea la magnitud, menor es el flujo de luz. Y en... y en el eje horizontal tenemos representado el tiempo en 10 julianos. Entonces, vemos como... A ver... Vemos como aumenta las magnitudes, que significa que disminuye la cantidad de los que recibimos, luego cae... Aquí tenemos un salto, este salto se debe a que... aunque puede ser que no se hayan tomado mediciones en ese momento, pero en nuestro caso si es humano, lo que pasa es que las descartamos porque había un error, debido a que el asteroide pasaba por encima de una estrella, por lo tanto... por lo tanto nos daba... nos daban unos valores bastante altos... unos valores de flujo de luz bastante altos, por lo tanto... y eso se trataba de un error, no es que el asteroide reflejara toda esa cantidad de luz, sino se trataba de un error porque estaba pasando por encima de una estrella. y luego continúa decreciendo la cantidad de magnitudes y... y acaba la noche. En la noche 12 el proceso era un poco... era prácticamente el mismo, es decir, tomamos imágenes y a partir de esas imágenes hicimos una gráfica en la que el tiempo... en la que el tiempo y la magnitud relativas se colocaban. El error es distinto porque, como ya dijo mi compañero, se utilizaron distintas estrellas de referencia. Se puede ver... que en la gráfica la magnitud asciende... y vuelve a descender periódicamente. El tema es que nos encontramos con dos gaps... de los cuales... de uno de ellos no tuvimos información, creo que es este... y de este segundo, recuerdo que era que la magnitud era muy baja porque es posible que haya... que haya habido alguna influencia, algún fallo de la CCD o incluso podría haber llegado en ese momento, podría haber caído un rayo cósmico sobre el... sobre las... en el punto... y se alinee con el asteroide y entonces la medición no hubiera sido correcta. Entonces se puede ver el... como ya podemos ver, el eje de las grías, es decir, la magnitud relativa con respecto a las estrellas... y el día juliano. Además, las barras de error indican el margen de error... estándar que hay en la... que hay en la... en las mediciones. Y estos son algunos de los resultados que nosotros obtuvimos. Los datos, divididos en dos noches, se juntaron en una única tabla. Posteriormente fueron comprobados. Basándonos, primero, en los datos de la JPL, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, y las S3, el Center for Solar System Studies, es decir, el Centro de Estudios del Sistema Solar, y posteriormente contrastando éstas con nuestra información obtenida del portal de casas asteroides, calculamos que el periodo de rotación del asteroide 16-2011 con Ofmaru es de 0,1192 más menos 0,008 días. Es decir, aproximadamente dos horas y cincuenta y dos minutos. Usando como base la información obtenida desde casas asteroides, la velocidad a la que se mueve el asteroide 16-2011 con Ofmaru con respecto al cielo, es de 0,012 más menos, tenemos una muy pequeña cantidad, 0,00290 segundos de grado por segundo. Un segundo de grado es 3.600 partes de un grado. Finalmente, tomamos uno de nuestros datos de andas-noches y los colocamos en una misma gráfica, y los enfasamos usando esta opción, en la que el periodo es lo que ya hemos visto anteriormente, es decir, de 0,1192 días. Y esta de aquí es el resultado final, esta es la curva de luz. Se puede ver que esto ocurre de forma periódica, siendo 0 el inicio de la fase y 1 el final de la fase. Se puede ver que la magnitud sube hasta llegar a un máximo de 18,45 aproximadamente, y vuelve a descender la magnitud, lo que significa que hay mayor cantidad de luz reflejada, y vuelve a ascender la magnitud hasta llegar a un máximo relativo de aproximadamente 18,28. Así vuelve a descender y volvemos a llegar a la fase, al punto 1, que es exactamente el mismo, el punto 0. Y esto ya ha sido todo. Espero que, bueno, hayáis aprendido, y quiero darle el agradecimiento a todos, a todos los patrocinadores, a todas las personas que ayudaron a que este campus fuera posible, sobre todo a Miquel, que nos ayudó y nos estuvo aguantando durante estas dos semanas. Y a todos ustedes, les estuve a pedir ayuda, estuve intercambiando información con ustedes, y creo que ha sido una de mis mejores experiencias educativas, una de mis mejores experiencias, y sinceramente creo que me lo he pasado muy bien, me he aprendido mucho, y muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.